hola que tal bienvenidos una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión vamos a hablar acerca si así es antes que nada me gustaría mucho que le dieras like al vídeo que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el vídeo y de qué país así que vamos a empezar lumigan pertenece a la clase de medicamentos llamados prostamidas vienen en forma de gota para los ojos y se usan para reducir la presión en el ojo en personas con glaucoma de ángulo abierto o hipertensión intraocular esto quiere decir aumento de la presión dentro del ojo el ojo produce un líquido que se excreta constantemente cuando este líquido no se excreta correctamente aumenta la presión dentro del ojo este medicamento ayuda a que el líquido salga del ojo comienza a actuar dentro de las cuatro horas posteriores a la instalación en el ojo afectado este medicamento está disponible bajo varias formas marcas y presentaciones y es posible que su médico se le indique o sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis recomendada es una gota instalada una vez cada noche en el ojo afectado este medicamento no debe de usarse más de una vez al día ya que puede hacerlo menos eficaz para reducir la presión ocular hay varios factores que pueden determinar una dosis para un paciente ya sea su peso su salud y si está tomando otros medicamentos es importante que siga las indicaciones de su médico este medicamento está contraindicado para pacientes y personas que sean hipersensibles a cualquier componente e ingrediente de la fórmula los dipartidos con el cálculo te